bueno pues vamos a ver el primer local para baby shower de mi prima este local está al lado de mi casa perdona mi cara porque me acabo de salir de la ducha es domingo y ya estamos llegando a ver qué me parece bueno pues lo hemos visto ahora estamos viendo gusto salir yo no entiendo o no sale nunca o que se sale siempre porque todo se pega madre mía que mala cara mamá eres bonita ya viento viento que me ha parecido bien lo único el único inconveniente es que tiene una mesa grande de villa un futbolín y otra mesa de hueco entonces tendríamos que poner la toa tenemos que juntar todas las mesas está de juego en un lado y pone como un panel para que no se viera ahora voy a poner mi casa a estudiarlo y ya veré qué hago bueno pues hoy es 13 de noviembre o 14 de noviembre no me acuerdo ahora creo que 14 y voy para casa de mi prima carolina para seguir organizando la baby shower al final no vamos a quedar con el local que vi por primera vez voy a intentar organizarme allí con ella un poquito tenemos que llamar a una pastelería o una mujer que hace pasteles y repostería y eso para que no hace presupuesto y demás y después voy a casa de carmen que es la madre del lolo el lolo es el no yo de mi prima el padre del bebé pues hago un croquis y también igual para hablar con ella sobre la fiesta y demás y nada os iré informando de cualquier novedad y hoy va a haber local con mi prima carolina que mi prima carolina no lo ha visto lo he visto yo no se lo he enseñado por foto pero es mejor ir para saber dónde van a ir las cosas organizadas y demás pero no puede porque aparte que hoy hace un día súper feo ella acaba de dar luz y no podemos estar en la calle con una niña como tardía imposible así que vamos a quedar sábado por la mañana para ir a comprar los materiales y para ver el local nos quedaremos sábado por la mañana también os quedaremos mañana viernes creo que el sábado medio porque yo mañana viene tengo que hacer un montón de cosas y poco más puedo contar no sé que me han puesto un examen el día 11 de noviembre que el día 8 de noviembre que es el día de la baby shower que no lo he dicho al final del 8 de noviembre el 8 de diciembre que chico noviembre yo el 8 de diciembre que cae en el puente de la maculada el domingo va a ser el día que va a hacer la baby shower y me han puesto ese día va a entregar un informe de matemáticas bueno y una actividad de matemáticas o sea el informe y una actividad y aparte del día 11 de diciembre me han puesto un examen así que yo súper bien para saber que tengas algo en una fecha para que te coincida todo de verdad pero bueno como yo puedo con todo así que sin problemas y nada voy a dejaros ya porque voy conduciendo bueno pues hoy es 22 de noviembre y ahora voy a enseñar de las cositas que hemos estado comprando esta semana porque la verdad que no he cogido la cámara porque se me ha olvidado a ver estas cosas son los cubiertos los platos los platos estos de chiquita pequeños iguales pero en grande cuencos ya platos azules normales de distintos tamaños estos en forma de fuente estos platos grandes grandes para las tortillas y por otro lado estas macetas las compramos para poner los kpop y las cositas de decoración después voy a ir por partes esto para hacer la tarta de pañales que esto es como una trita de parto que tiene aquí un encajito blanco todo es de bazar esta cuerdecita para hacer el cuadro de unos deseos esta otra barfilerito y gato azul también para la tarta de pañales ahora globos los globos son para el oso porque el oso va llevando en la mano va sentado en una caja forrada y en la mano lleva todos los globos estos si se tienen que inflar con helio después un arco de globos para encima de la mesa dulce y ya con paquete de globos normal blanco y azul y ahora el inflado porque no voy a inflar los globos a pulmón ni yo ni nadie de mi familia vaya ahora paquete de cepilleta de este que me he cogido dos y de estrellita que también me he cogido dos después me he comprado estas floritas de navidad que las ha modado como regalo como recuerdo este cuadro este cuadro va a poner una foto de la eco las letras de manuel que van encima de la mesa dulce ¿ves? así después que más que más bueno cosas básicas pegamento pegamento de la pistola ahora guirnaldas azules para el fondo y plateadas después hemos comprado también otra que pone aquí baby shower y un carrito de bebé de globos globos aerostáticos azules y blancos ahí que esto me pensaba que no tenía hecho y bien hecho así que no he triunfado después el pardón de la mesa después hemos comprado más guirnaldas de pompones de pompones también pero van de techo de pompones antipaces esto va a ponérselo a mi prima y al novio otro globito azul de boy que esto es para el fondo del photocall vamos a poner unas cortinas azules que tengo ahí de un trabajo de de la facultad imaginaros y vamos a poner el baby boy detrás después este osito que va a una bañera que también se la vamos a regalar este biberón después esto para las palomitas otra guirnaldas donde pone my little boy biberón muy chico después estrellas de decoración también de techo cañitas de estrella a juego con los platos más pompones blancos pompones blancos más pequeños azules azules más grandes pompones he comprado un montón la verdad porque nos hace falta tanto para el cuadro del photocall como para el cuadro de buenos deseos así que hemos comprado varios para que no nos falte después estas bolsitas que son donde van las bolas de navidad los recuerdos son pequeñitas y la verdad que está bastante bien porque vale 99 céntimos y se trae 3 bolsitas estos banderines para las cupcake estos lacitos que queremos hacer como unas nuevecitas de algodón que van pinchadas en estos palos donde también van los kpop mentira los kpop van en estos de plástico y las nuevecitas de algodón si van en estos de madera entonces los lazos para ponérselos arriba aquí estas estrellitas y estos palillos que son un poquito más pequeños y lo demás es cartulina y goma eva con un tubo que van a ir al sacado de aquí es muchísimo después hemos estado guardando una caja entera de botes de leche de cartón que digamos para manualidades tenemos cajas de cartón también y también compramos manteles que esto vamos a usar para forrar estas cajas que nos enseñó se me ha olvidado unos manteles también plateados para las mesas y cajitas de estas que aquí podemos poner el nombre de Manuel pero la vamos forrada de azul y la letra va ahí en blanca de goma eva entonces hemos comprado una caja una caja para cada letra y va a ir puesto como si fueran cajitas de esta de madera de juego de niños chicos y me falta el oso que pedimos un oso online por Toysara 19,99 nos costó y es de un metro y lo vamos a poner encima de una caja lo que he contado antes que va a llevar encima los globitos estos que os he enseñado hace un momento os voy a enseñar el oso bueno pues este es el oso tenía su cajita que la vamos a aprovechar también de cartón para las manualidades y es este es súper bonito y súper suave y lo vamos a poner en la caja con los globitos aquí en la mano así bueno pues ya he enseñado todos los materiales y ahora me voy a poner al lío bueno pues hoy es sábado 23 abuela 23 23 de noviembre y voy a empezar a hacer las manualidades y Bueno, pues hoy es 26, 26 de noviembre y mi prima Karo se ha venido a las 7, ¿no? A las 6, a las 6 poco, que así ando yo de... Y aquí seguimos, con la baby show, ¿eh? ¿Dónde ha dicho? En Suiza, ¿no? Por lo menos. Madre mía. Y hasta la abuela está participando, mira, mira la abuela. Bueno, pues hoy es 28 de noviembre, obviar la parte de detrás, que estamos aquí, que parece que estamos en un vertedero. Y estoy haciendo las etiquetitas para el detallito que vamos a dar en la baby show, que son estas bolitas de Navidad. Como lo vamos a hacer prácticamente llegando a Navidad, pues me ha parecido un detalle súper bonito para que se pueda colgar en el árbol. Que eso, también hemos rescatado de mi 18 cumpleaños el cuadro del fotocall. Porque íbamos a cortar esta caja de aquí atrás, pero... Y mi prima se había acordado de que por mi 18 cumpleaños, mi prima Eli, que es la de la baby shower, me hizo el cuadro del fotocall. ¿Qué pasa? Que yo, sinceramente, no había caído, porque yo lo tengo detrás del ropero. Y, os he dicho ya mi ropero, que es enorme. Entonces, es algo que no... Además de mi 18 cumpleaños, voy a cumplir 21. O sea que... No me acordaba. Y lo tengo detrás del ropero. Y lo hemos podido sacar, le hemos quitado la decoración que tenía y le vamos a hacer una nueva. Es trabajo que nos ahorramos, porque la verdad, que vamos con el reloj, es 28. Y la baby shower es el 8. O sea que... Eso tiene que ser listo el miércoles, como mucho, para poder ir a limpiar jueves y viernes al local. Y el sábado, hacer los preparativos que nos quedan de comida y demás. Y ir a decorar el local. Así que, vamos a ver atrasadas. Antes de ayer también hicimos esta cajita, que pone Manuel. Y es para ponerlas apiladas. Todavía nos quedan cositas por hacer, la verdad. También he hecho ya la decoración de la mesa dulce del fondo. Bueno, pues hoy es 1 de diciembre. 1 de diciembre. Ya empezamos la Navidad. Y estamos aquí, bueno, yo estoy con ciática desde antes de ayer, hoy es domingo. Me encuentro un poquito mejor. Tengo una malísima cara, pero no tengáis en cuenta nada. Y estamos haciendo cositas. Mamá. Hola. Aquí estamos, diadito. A mi madre que le encanta hacer manualidades. Me está ayudando. No te hacer nada. No te sé. No te sé la ironía. Pero es que no puedo de verdad estar aquí sentada. Que parece que, yo que sé, vamos, estoy aquí más recta que... Y nada, hemos hecho esta escalera. Ahora estamos haciendo otra. El otro día hice las bolsitas de... Que yo creo que no lo grabé. Las bolsitas de recordatorio. Os las voy a enseñar. Bueno, pues estas son las bolsitas. Que las hice, creo que fue el jueves por la noche. Sí, el jueves por la noche. Y mira. Es para dártelo a los invitados. Como estamos en Navidad. Y la verdad que la fiesta se va a hacer el 8 de diciembre. Que seas tú, Dios mío. Pues he puesto aquí Baby Show World de Manuel y la fecha. Me he recortado las etiquetitas. Y las he puesto en la bolita de Navidad. Bueno, contaros también que el otro día fuimos a... A el Hipercor a comprar los pañales. Para hacer la tarta de pañales. Y no había. O sea, no había pañales. No me preguntéis por qué. Porque es que siempre hay que dar a mi prima. Y vamos para comprarle. Porque lo necesitamos y no hay. En fin. Nos falta eso. Nos falta también goma eva, pegamento. Que hemos estado gastando. Así que mañana iremos al bazar a lo que nos hace falta. Y seguiremos. Porque el miércoles queremos tenerlo todo listo. Para el jueves y el viernes limpiar el local. Y el sábado decorarlo todo. O no sé si lo vamos a hacer así o no. Porque tenemos que hacer también muchas cosas de comida. Así que tenemos que organizarnos bien. Y es 3 de diciembre. Toma, graba la lola, mira. Voy. Por ahí está mi prima Caro. Haciendo el cuadro del fotocall. Aquí Carmen. Hola. Con las bolas. Mira. Para mi primito Manuel. Hola. Estoy haciendo cochita. Pero cógeme por aquí la cámara. Prima, madre. Ya, es que estoy más fuerte. Cógeme por aquí. Mira para mi primo Manuel. Mira lo que estoy haciendo. Para mi primo Manuel. Mira. Mira, 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 mira. Mira lo que estoy haciendo. Uy. ¿A qué chis? Y ya no sé. ¿A qué chis? Uy, 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 uy. ¿Lola? ¿Pues mi primo Manuel? Esa cara de asombro. ¿A qué chis? Claro, claro, claro. Esa cara de asombro. Esto lo ha hecho yo. La ha hecho yo. ¿A qué chis? El cuarto de mi madre. Mira cómo sale. Que parece esto. Yo qué sé. El otro día decimos esto. Creo que lo enseñé. Para los cut games. Mi prima trae yo esto hecho. Que es para apostar la fecha, el peso y las medidas. Y este es el cuadro de los buenos deseos. Le vamos a hacer una cajita. Con las cosas necesarias. Para el bebé. Como por ejemplo esto. Para aseo. Un paquete de toallita. Que no se oye lo que digo. De verdad. Esta fecha de la ropa sucia para el bebé. Iremos comprar los pañales. Porque queremos hacer una tarta de pañales. Y hemos comprado muchísimas cosas más. Que veréis el día de la fiesta. Creo que os conozco todo preparado. Así que aquí estamos haciendo el cuadro en el fotocon. Mi madre cantando. Hola, hola. Hola, hola. ¿Eh? La deli no se ole nada. Ya queda poco. También hicimos eso. Pues acabamos de enrollar todo el paquete de... De Dodoti. Pero vamos a ponerle por a... Por a 10 precios más baratos los aparatos. Ajo. Ajo, dice mi niña. Ajo. Ajo, dice mi niña. Ajo. Ajo, abuela. Hola. Hola, hola. Ya queda menos. Esto que es Carolina. Esto para mi Manuel, sus huevos. ¿Qué está haciendo? Su huevo. No digas palabrotas que está grabando. Perdón. Aquí está la abuela de Manuel. Para sus testículos. Hola, abuela de Manuel. No están puestando. Y la madrina de Manuel. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Toma, toma, que toma, que toma. Bueno, esta imagen no la podí perder. Mira mi Lola. ¿Se ve mi Lola? Sí. Hola, hola. Yo estoy aquí pendiente de supervisora. ¡Ole, ole! Yo veo más cámaras, ¿sabes? ¿Qué hermano tiene caro, hija? Para la prima. Digo. Eli. De trapo. Todo esto es para ti y tú, Manuel. El Manuel de tus entrañas. Llevamos ya tres semanas, creo yo. Cuando estemos montando y que grabas, ¿eh? Hombre, claro. ¿Digo? ¿La Lola ha dicho que digo? Que sí. Ha dicho que sí. Ha dicho que sí, Lola. Ya diga. Va a misa. La nueve tiene un pedazo de abuela, hijo. Ahí. Dos cojones, dos la tardes. Pa' su juego. ¡Vámonos! Pedazo de tarta de dodote que está haciendo la abuela. La abuela y la madrina. Y la madrina. Anda que no. La madrina hace lo que puede. Protestar o que ahí manda. Entre las dos, hermano. Y reírse. Es que he venido al mundo. Y reírse. Nos hemos reído también, guapa. Oye, esto es muy patosa. Que eso es lo más importante, reírse. Pero ves, es lo más importante, como dice Carmen. Reírse. Reírse. Digo siempre. Y Juati preguntándome, ¿gorda? Le digo, si estoy, estoy viva. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Mira, mira la pobre mía. Mira la tata recién parida. Digo, digo, digo. De una cesárea. Señores. De una cesárea. ¿Dónde me la he hecho yo? Y ahí está la tía. ¿Qué tal vez no está recortada? No, espérate. No, espérate. Lo que ha cortado ya. ¿Para tú, maravilloso? ¿Por qué me corto? Porque yo estoy muy patosa. Por supuesto. Y pa' mi Eli, ¿eh? Pobrecita mía, ¿eh? Pues son las... ¿Qué hora es? Las 23 y 24. ¿Qué dices? ¿23 de qué? Las 10 menos 25 tengo yo. Ya delirando. Es que esta se me vaya en la fiesta, madre mía. Mira, mira. Las 23 y 24. Yo me voy ya. Hoy, las 10 de la noche. Me voy. Se acabó lo que se daba. Porque yo me lo propuse. Mira, mira. Después había sido lo que se le pone. No, no, no. El oso. Se acabó. Y aquí abajo otro, ¿no? Porque yo me lo propuse. Y así, mira, graba la madre de Lola. A mi Carolina que tiene una carita. Gaba las manos y me voy ya, ¿vale? Porque yo me lo propuse. Y así, cuel pa' no. No, 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 no. Te la he ganado. Te la he ganado. Te la he ganado. Te la he ganado, dices tú. Ese culo pana era que tienes. Mira, calme, mira, calme. Que te la ha pasado. Hombre, y viene la bisabuela de Manuel que está escondido. Te hace gracia a ti esto, ¿no? Graba la bisabuela de Manuel. Y la abuela, la visa. La visa. La visa, la visa que tiene aquí. La visa, por favor. Tira esta abuela. Tira esta abuela. Mira como está quedando la tarde. Bueno, pues hoy es... ¿A qué estamos hoy, abuela? Hoy estamos cinco. Bueno, ya seis. Ya seis. Bueno, ya hoy. Ya seis. Uy, las dos. Ya hoy seis de diciembre a las dos y media de la mañana. Acabo de terminar, porque he empezado súper tarde a terminar las modalidades que nos quedaban para la fiesta. Y nada, he hecho esto. Para la entrada. He hecho todos estos palitos, que son centros de mesa. Unos cuantos. Y he terminado las bolsas. Y ya les he tocado dos o tres cosillas más. Y ya está, ya me voy a dormir, porque mira, mira el maquillaje de hoy. O sea, impresionante. Yo voy a maquillar desde las siete de la mañana. Me he duchado, pero no me he lavado la cara. Porque no sé si iba a grabar para Instagram o algo. Entonces no me he desmaquillado. Ahora me desmaquillaré. Pero me he duché a eso de las nueve de la noche, así. Así que nada, ya se acabó por fin el día de hoy. Mañana hemos quedado para hacer las galletas para la fiesta. Por la mañana. Así que me pondré la alarma sobre las diez o las nueve. Que no sé qué hora me va a ver a mi prima Caro. Y nada, voy a dormir ya. Mira, Claudia está ahí durmiendo. Qué alegría. Y el salón sigue igual. Ahí. Mortalito. Por cierto, la tarta de mañana nos quedó genial. Genial. Es que es preciosa. Que me voy a dormir y mañana grabaré otro poquito más mientras hacemos las galletas. Así que nada. Buenas noches. Hoy es 7 de diciembre. Me he levantado a las diez y media. Y estoy haciendo declaración que se nos había olvidado. Que son dos o tres detalles, la verdad. Y se nos había olvidado por completo. Y me he acordado esta mañana casualmente, la verdad. Si no, mañana vamos sin eso. En fin. Hemos ido a... Al arco de Caricochea. Que es Dulcinea. Que se llama la tienda. Ya no sé. Donde llenan globos de helio. Y hemos llenado los globos de helio que van en el oso. Terminado de hacer una guinarda para la mesa dulce. Que es lo que se nos había olvidado. Aparte de poner los cartelitos en los nombres de los sitios. Como aquí. Que se nos había olvidado ponerlo de buenos deseos. Lo he hecho esta mañana. Ey. Esto. Y ese lazo lo he hecho yo sola. Viendo un tutorial. Vamos, que es que... Con la guinaza no puedo saber mi lazo. Que no se hace un lazo. No he hecho un lazo en mi vida. Y después de comer lo que vamos a hacer es ir al local. Limpiarlo. Organizarlo. Y decorar todo lo que podamos decorar hoy. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya en las últimas. En las últimas. Ya se nos la misma cara del primer día. No. Se denota la descansada. Pero aquí seguimos con ilusión. Se denota la descansada, ¿ha dicho? Sí. Qué poca vez. Dios. Se denota la descansada. Cinco horas en tres días. Improvisando. Me he comprado un sacarece, José. ¿Sí? Sí. De la farmacia. De la farmacia. De perita. De puedo recomendar a algo. Lo que yo he podido, sí. Queridos followers. Hemos llegado al local. Aquí estamos. Hemos llegado. Nos hemos hartado detrás de cosas. Porque se están colorados. Yo creo que si lo ponen todo arra de filo, sí. Pero si no, tiene que tener más... Más de lo que debe. Porque el aparato ese de la fila está arra de... Arra de... Arra de pareja. Sí. Aquí te está. Mira. Esto está muerto. Mira. Más bonita. Más bonita. Tiene que estar aquí abajo. Uy, sí. Soy la misma que la de las galletas. La de las galletas. La de las galletas. Ya la tenéis decorada. Todavía me he quedado. Mañana, mañana. Más bonita. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.